Un pescador siguiendo un carpintero Dejó sus redes y sus peces en el suelo Fue pescador de hombres en el mundo entero Y hoy su nombre está escrito en una puerta del cielo Un cobrador siguiendo un carpintero Dejó las cuentas, el dinero y su tintero Para escribir la historia fiel de su maestro Muchos leyeron sus palabras, se convirtieron y creyeron Y hoy te dice a ti Sígueme Sígueme Deja el mundo como está Nada de él podrás sacar Ya no mires hacia atrás Y sígueme Y sígueme Y sígueme Y sígueme Y sígueme Y ahora a ti te llamo el carpintero Hay una puerta abierta y un largo sendero No te prometo que será un jardín de ensueños Pero el mismo carpintero Él será tu compañero Ven sígueme Ven sígueme Ven sígueme Deja todo lo que tienes Deja tu vida de pecado y sus anhelos Y tú verás como te talla el carpintero Con sus manos te da forma Y te hace un hombre nuevo Y hoy te dice a ti Sígueme 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 Deja el mundo como está Nada de él podrás sacar Ya no mires hacia atrás Y sígueme 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 Amén Amén